En el tema 3 vamos a introducir las ecuaciones, las leyes de conservación de la masa, del momento y de la energía. Como parte del marco de trabajo tenemos que introducir las descripciones euleriana y lagrangiana del fluido. Hablaremos de lo que son las magnitudes de campo, de velocidad, de densidad, de presión. También vamos a introducir a partir de aquí lo que son las líneas de corriente, que las distinguiremos de la traza y de las trayectorias de las partículas fluidas. Además definiremos vorticidad y obtendremos las ecuaciones de euler para el flujo invícido. Este señor era euler, un matemático muy famoso y muy influyente en todos los campos en los que trabajó. Sus contribuciones a la mecánica de fluidos fueron deducir la ecuación de continuidad, el potencial de velocidad y las ecuaciones de euler para el flujo invícido. Este era Lagrange, a quien también se le da mucho crédito en mecánica de fluidos. Sistematizó la mecánica newtoniana y sentó las bases de lo que se llama la mecánica analítica. Lo haste más que nadie lo entendía cuando daba sus clases. En la descripción de euler del fluido, los diferenciales de volumen son fijos en el espacio. Y en él podemos definir las magnitudes de campo, de velocidad, de densidad o de presión, de lo que sea necesario. Es como si miráramos el fluido a través de una ventanita y en ese punto registráramos el valor de la velocidad, el valor de la densidad, el valor de la presión, ¿verdad? Y eso para todos los puntos y todos los instantes de tiempo. En esa situación lo que podemos obtener entonces es un campo de velocidad, de densidad o de presión. Es la descripción más natural para la dinámica de fluidos computacional. Es la que utilizan la mayor parte de los códigos, especialmente los de volúmenes finitos. En cambio, en la descripción de Lagrange, el fluido se considera como un sistema de partículas que evolucionan en el tiempo. Es decir, los diferenciales de volumen no son fijos en el espacio, sino que se trasladan con el propio fluido y transportan su masa, su momento, su energía. En dinámica de fluidos computacional se suelen utilizar cuando hay fases sólidas y en particular se pueden combinar con descripciones de Euler, con códigos eulerianos, cuando tenemos un fluido simple en el que, por ejemplo, viajan partículas. Para poder pasar de una descripción a otra, tenemos que aplicar la derivada material. Por ejemplo, si Q significa cualquier magnitud física, podría ser la velocidad. La derivada de la velocidad con respecto del tiempo es una cantidad muy clara, es la aceleración y tenemos una concepción muy exacta de lo que significa. Desde el punto de vista de Lagrange, esto está muy claro. Ahora, si tenemos un campo de velocidad, ¿cómo tenemos que proceder para obtener la aceleración? Bien, en la descripción de Euler, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, para encontrarla tendríamos que considerar lo que ha variado, es decir, la derivada temporal, el cambio del campo de velocidad en ese intervalo de tiempo y además pensar que el movimiento del fluido ha hecho cambiar la partícula fluida de ventanita y por eso tiene dos términos. El concepto de campo de velocidad permite definir las líneas de corriente. Las líneas de corriente son las líneas tangentes al vector campo de velocidad en cada punto y si tenemos explícitamente el valor del campo en función de la posición, podemos encontrar las líneas de corriente haciendo una integral, tanto en dos como en tres dimensiones. Las líneas de corriente no tienen por qué coincidir con las líneas de traza o las trayectorias de las partículas fluidas. Obtendremos una línea de traza si inyectamos en un punto del fluido de forma continua un hilito de tinta. Eso es la traza. Si por el contrario inyectamos una única gota de tinta, los puntos por los que va pasando esta gota de tinta representarán la trayectoria de la partícula fluida. En la gráfica tenéis un ejemplo que compara los tres tipos de líneas que se pueden obtener. Bien, para obtener las ecuaciones de transporte, que no son más que las leyes de conservación de la masa, el momento y la energía, tendremos que hacer balances integrales. Bien, en el volumen V, la masa se conserva sin restricción, si no pasan cosas muy extrañas, ¿verdad? El momento se conserva si no actúan fuerzas externas y la energía se conserva si no actúan fuerzas disipativas, es decir, fuerzas viscosas o si no hay fuentes de calor, por ejemplo. Antes de proceder a los balances integrales, tenemos que definir lo que es el flujo convectivo de una magnitud a través de una superficie. Esta magnitud puede ser la densidad, el momento, la energía, puede ser cualquier magnitud. Si, por ejemplo, consideramos la densidad o la materia que fluye a través de la superficie, podemos pensar, por ejemplo, en un elemento de superficie, nos fijamos en un punto concreto y pensamos a ver qué cantidad de materia va a atravesar la superficie si en ese punto la velocidad es V, que es el vector rojo. Bien, la cantidad de materia que va a atravesar la superficie será la que hay contenida en este parálel epípedo que hemos dibujado, que tiene arista dirigida en la dirección de U de la velocidad y tiene valor V por diferencial de T. El volumen del parálel epípedo, que es la base por la altura, V de T, proyectado sobre la velocidad, nos dará, al integrar sobre toda la superficie S, el flujo convectivo de materia. Una vez comprendido lo que es, podemos hacer los balances integrales. Entonces, si la masa se conserva en el volumen V, cualquier variación debe deberse a lo que haya salido a través de su superficie, es decir, al flujo convectivo de materia, que es lo que hay en el segundo miembro de la primera ecuación. El balance de momento expresa que si ha habido algún cambio en el momento global que contiene el volumen V, solo puede deberse al flujo convectivo de momento, es decir, la cantidad de momento que hayan transportado a las partículas fluidas que hayan salido a través de su superficie S, más toda la contribución de las fuerzas externas al elemento, que pueden ser de contacto, ejercidas a través de la superficie S que lo rodea, y fuerzas másicas, en este caso hemos considerado la fuerza peso. El balance de energía es similar. Si ha habido algún cambio en la energía contenida en el volumen V, es porque o bien ha salido energía junto con la materia que ha abandonado o ha entrado a través de la superficie S, o bien ha habido potencia desarrollada por las fuerzas de contacto, o por las fuerzas másicas, o bien hay flujo de calor o fuentes de calor. Esos son todos los términos que podemos observar en el balance de energía. Bien, hay que utilizar identidades vectoriales para transformar los balances integrales en ecuaciones diferenciales, pero las que se obtienen son estas. Hay todo un desarrollo que podéis consultar en las notas del PDF para saber cómo se obtiene, pero expresan el transporte de materia, el transporte de momento y el transporte de energía. Entonces, para un flujo invícido, y vamos a ir a parar las ecuaciones de Euler, e incompresible, se obtiene un sistema de ecuaciones simplificado muy, muy importante. Expresa la conservación de la masa como la divergencia de la velocidad igual a cero, ya que en la ecuación que da el transporte de materia, la densidad en un flujo incompresible es constante, y si el flujo es invícido, además, el tensor de esfuerzo se reduce a la presión cambiada de signo sobre los elementos de la diagonal. Entonces, mediante identidades vectoriales, se puede escribir la ecuación de transporte de momento a partir de la anterior, que es más general, y que es una ecuación conservativa, ya que no actúan fuerzas viscosas, como se trata de un problema conservativo, tiene una integral primera, que se llama, y esta integral es la energía. Efectivamente, integrando sobre una línea de corriente, la ecuación de Euler se convierte en la ecuación de Bernoulli. Si el flujo es estacionario e incompresible, teniendo en cuenta, además, que hemos eliminado los efectos viscosos. Siempre se escribe, es válida a lo largo de una línea de corriente, o bien si el flujo es irrotacional, ya lo veremos lo que significa, sin restricción. Además, a partir de la ecuación que expresa la conservación de la materia, en un flujo incompresible, se obtiene que el producto de la velocidad promedio en una sección de un conducto, multiplicado por el área del conducto, es constante, que es la bien conocida ecuación de continuidad que utilizamos en ingeniería en cualquier ocasión. por último, vamos a definir, y porque hemos definido el campo de velocidad y la vorticidad es derivada de la velocidad, vamos a definir la vorticidad. La vorticidad no es más que el rotacional del campo de velocidad, es decir, hay que calcular las derivadas parciales y ponerlas en esta matriz para obtener el rotacional. ¿Qué nos indica? Nos indica la rotación que experimentaría cualquier objeto colocado en un punto de un fluido. Si el flujo es irrotacional, entonces la vorticidad es cero y además es cero la circulación de la velocidad a lo largo de un camino cerrado. Y esto se obtiene a través del teorema de Stokes. Bien, un flujo irrotacional es por ejemplo un flujo uniforme. Un flujo uniforme, la velocidad es constante y allí nada gira. Un flujo irrotacional también es un flujo invístido. Ya veremos en temas posteriores la importancia que tienen los esfuerzos viscosos y la generación de vorticidad. De momento, podemos ejemplificar un flujo vertical típico como el que sucede en un tornado. En un tornado podéis visualizar exactamente además lo que se llaman líneas de vórtice, que no son más que las líneas tangentes al vector vorticidad en cada punto, parecido a las líneas de corriente. Y un tubo de vórtice es un conjunto de líneas de vórtice que forman un tubo. Y en un tubo de vórtice el flujo de la vorticidad se conserva, es decir, que la vorticidad que atraviesa cada sección del tornado es constante en la unidad de tiempo. Bien, estos son los conceptos del tema 3. Si tenéis dudas podéis leer el tema con más detenimiento en las notas del PDF y plantear vuestras dudas durante las clases magistrales. Gracias. 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 Gracias.